...créame, es el sordesedor, y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Aquí está el Allianz Arena, tenido completamente de rojo. Los colores distintivos del Bayern. Pónganse cómodos, amigos, el partido ya se está jugando. Primero, Bayern Múnich, contra Francia. Y vuelve a recuperar, Ibrahimovic. Ese balón pasó demasiado cerca. Marcos, qué buena pelota, qué bien está jugando. Ahí está, puede ser el gol. Primera oportunidad del equipo. Este equipo, Rodo, está dejando muchos espacios y le está permitiendo al rival probar con tiros de media distancia como el que acabamos de ver. En cualquier momento podrían sorprender al arquero. Figo. Intenta un pase al vacío. Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Qué impacto! Se la saca de encima. Está habilitado. Figo. Pavard. Reviente, la saca del área. La juega bien hacia adelante. Fijate cómo el equipo está presionando bien arriba. Con los laterales adelantados, casi como volantes. Es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona. Y además suma gente al circuito ofensivo. ¡Apa! Justito se iba para el gol. Gran intercepción. Ahí va, puede tirar. Y queda justa. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Francia! ¡Gol! El arquero reaccionó bien en el primer disparo, pero terminó dejando la subida. Es cierto que el arquero da rebote, pero también es mérito el jugador. No se desentendió de la jugada y la pelota le quedó servida. ¡Gol! 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 2. Gracias por ver el video. ¡Amigos del fútbol! ¡Esto está 1 a 0! Nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas. Cuando el equipo más lo necesita, siempre responde. Es un jugador temible. Pelotazo largo y al hueco. Intenta alejar el peligro de su área. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Vio que su compañero se metía entre los defensores e intentó habilitarlo. Justito le portaron el pase. Envío largo del arquero. Gran pase a través de la defensa. ¡Esta es clara! ¡Puede pegarle! ¡Se le pegó! La tira larga cerca del área. ¡Al tiro libre, amigo del fútbol! ¡No lo dejó avanzar! Marcos. Recupera la posición de la pelota en su propio campo. ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡La juega profunda! ¿La aguantará? ¡Saca la pelota bien lejos del área! ¡A ver si ahora se adelantan un poco! ¡Muy bien juzgada esa pelota! ¡Ibrahimovic! ¡Despeja ese balón que quemaba! ¡Con qué velocidad bajó a dar una mano en defensa! ¡Mucho sacrificio este muchacho! ¡Ese sacrificio es lo que lo convierte en un jugador completo! ¡Cada vez más común ver futbolistas con estas características! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Figo! ¡Se reanuda el juego desde el lateral! ¡Y siguen chocando contra el paredón! ¡Así va a ser difícil muchachos! ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Le pegó al arco! ¡Le faltó técnica! ¡No le resultó bien esta jugada! ¡Mustó gran determinación y convicción! ¡Pero no encontró el tiro adecuado! ¡La saca justo con buen rechazo! ¡Saque desde la banda! ¡Era buena la jugada! ¡Pero fue mejor el corte! ¡Muy atento! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Se adelanta! ¡Tiro bucapía larga! ¡Saca el remate! Un tiro inolvidable desde afuera del área Lo dejó sin chances al arquero Parecía que estaba viva la pelota Imposible adivinar la trayectoria de ese disparo Es todo mérito del jugador Por la idea, por la ejecución Un verdadero golazo Sigue el partido El marcador igualado Te dije Rodo Que podían empatar en cualquier momento Aquí lo demostraron ¡Qué buena pelota le pusieron! La juega profunda Reciben zona peligrosa Allí va Le da desde ahí ¡Gol! 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 Estamos viviendo un momento emocionante Amigos Le dieron tiempo para pararla Para tocarla Para acariciarla Venga, pase Bienvenido Cuéntenle usted mejor, Diego Sabiendo cómo le pega Regalarle espacio es un suicidio Marcaron mal esta vez Y lo terminan lamentando Y con ese gol Pasan a ganar el partido Son muy superiores en este tramo del partido Si aprovechan este momento Pueden seguir lastimando al rival Gran pase a través de la defensa La resuelve Reventando esa pelota Canté El arquero la manda lejos Amigos del fútbol Se ha terminado la primera parte Nos vamos al descanso Bayern Múnich Dio vuelta al partido Contra todos los pronósticos La bronca que debe tener el técnico rival Final de la primera parte Nos vamos al descanso Hay varias palabras que describen estos 45 minutos Frenéticos Intensos Cambiantes Emocionantes Cuando se da un partido así Hay que dejar todo análisis de lado Y simplemente gozar Bayern Múnich Se va al descanso Con un gol de ventaja El marcador sigue abierto Y en la segunda parte Puede pasar cualquier cosa Comenzamos a vivir Los segundos 45 minutos Sánchez Intenta un pase al vacío Ahí va el balón Intenta alejar el peligro de su área Hernández Tira un pelotazo largo Abre la defensa Con un pase entre líneas Umtiti Vuelve a ganarla Abre muy bien la defensa Con este pase Se lanzan con todo en la contra Parecía buena la jugada Pero no le encuentran la vuelta Para lastimar Está bien plantada la defensa rival Y levanta la pelota La saca lejos Bien lejos Sánchez Ahora va La tira lejos De su campo Va con todo Hacia adelante La juega profunda Y le pega el arco ¡Gol! 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 Aumentan la diferencia, la distancia en el marcador es de dos goles. Abajo del arco había que empujarla, había que acariciarla, Diego Querido. Igualmente apareció el goleador y la pelota dentro del arco. Esto es lo que pasa cuando le das espacios a jugadores con estas condiciones. Lo dejaron solo, nadie le salió el cruce, eso es un desajuste imperdonable. Ahora ganan por dos. ¿Buscarán liquidar el partido? Es un gol importantísimo, fundamental en lo anímico. Vamos a ver cómo reacciona ahora el rival. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota. A ver quién va. La abre al sector izquierdo, buen pase. Tiene el objetivo principal casi asegurado. Es probable que ya no quiera arriesgar más. Pavard. Es un pase que rompe la defensa. ¡Creor oportunidad! El pase había sido perfecto, pero falló en la definición. Qué peligrosos pueden resultar estos pases largos en profundidad. Pero sin una buena resolución no sirven para nada. ¡Bien por la defensa, sí! El árbitro es falta y tiene un tiro libre a su favor. Algunos jugadores no entienden las consecuencias que puede traer una simple infracción. Y más cuando era completamente evitable. Esto es saque de banda. ¡Gracias! Pase largo por arriba de todos ¿Lleva la pelota al córner o no? A ver, no, no Saque de arco Marcos Avanza muy decidido Busca al delantero A ver si lo encuentra Esta puede ser Eso pareció infracción El árbitro la cobra ¡Ay, tiro libre! ¿Será directo al arco? A ver qué pasa Este muchacho es capaz de convertir desde acá En cualquier momento Tiene un talento extraordinario para los tiros libres ¡Le pegó directo! Y Braymovic Baja hasta allí Muy bien, dando una mano con sus compañeros No se cansa nunca este muchacho ¡Impecable! Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo Desde la línea de los centros delanteros Pero requiere un gran esfuerzo en lo físico Traba, lucha y gana el balón Balón largo por arriba Cuidado que ahí va el disparo ¿Será esta vez? ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Enorme definición, viva el fútbol. Señoras, señores, amigos del fútbol, esto se está poniendo apasionante. Lo separa, solo un gol, para llegar a la igualdad. El arquero había tapado muy bien el primer remate, pero no pudo hacer nada con el rebote. Intuyó que el arquero podía complicarse solo y al final tuvo su premio. La pelota quedó bollando, solo fue cuestión de empujarla. Ahora la diferencia es solamente de un gol. Este gol les permite creer en el milagro. Veremos si se concreta. Se anticipa y la aleja del área. ¡Es alta, amigos! ¡Tiro libre! Cuando tenés esa velocidad, te exponés a que te cometan este tipo de infracciones. Es más rápido que la mayoría de los defensores. Y no lo van a dejar pasar tan fácilmente. Sacan el balón y respiran por el momento. Marcos. Le ponen el cuerpo para moverlo. Falta, tiro libre. Es lo que está marcando el árbitro. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque, poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. La juega larga. A ver si llega. A esta altura del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que poner a todos en ataque. Cante comete una falta innecesaria. Empuja al equipo. Le pegó nomás. Qué mala suerte estuvieron cerquita de meterla. Zule estaba bien ubicado para cortar el pase. El resultado no está sellado, ni mucho menos. Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos. Marcos. Buen envío para él. Parece que quiere tirar un centro desde ahí. Esto se acaba, amigos del fútbol. Últimos minutos adicionados. Bayern Múnich tiene el triunfo en el bolsillo. Esto se está terminando. Ahí va. Oportunidad de gol. Gol, 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 gol. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! ¡Qué manera de lograr el empate! Ahora sobre el final del partido en el momento justo. ¡Qué definición, amigos! ¡Y qué jugada! ¡Sencillamente extraordinario! Se metió dentro del área con una gran corrida y después fue puro el fato de gol. Gran jugada y mejor definición. ¡Falta! ¡Infracción! ¡Viva el fútbol! ¡El árbitro marca el final del partido! ¡Aguanten, corazones! ¡Aguanten! Porque esto se define desde el punto penal. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos a los penales! Partido equilibrado, parejo, por momentos trabados. Faltó alguien que marcara la diferencia. Alguien con chispa para romper la monotonía. Se cumple el tiempo reglamentario, se cumple el tiempo reglamentario y seguimos sin definición. Se nos vienen los penales. ¡Nos vemos suiada! ¡Suscríbete! ¡Aguanta! ¡Aguanta! A continuación, comienza la definición. Comienza, comienza el show de los penales. Laste fuerte su corazón también, querido Diego. Aguanten, corazones, aguanten, porque esto no será... Allí va, se adelanta, tiró... ¡Oh! ¡Oh! ¡Primer disparo adentro! Ahí viene un especialista en este tipo de ejecuciones. ¡Allí va! ¡Atajó el arquero! Amigos del fútbol, enorme, magnífico. El arquero ataja el penal. Puede ponerse dos goles arriba, así convierte. ¡Tiró! ¡Atajó el arquero! ¡Tiró! ¡Todo es del arquero! ¡Se queda con la pelota el número uno! ¡Se viene el segundo de la lista para ejecutar! ¡Gol! ¡Gol! ¡Mucha frialdad para ejecutar! ¡Manejó la presión y lo ejecutó muy bien. Hasta ahora nadie erró. Se prepara para el tercer penal. ¡Tiró al arco! ¡Gol! ¡Excelente! Definición excelsa, exquisita, definición del ejecutante. ¡Allí se va acercando el tercer pateador! ¡Larga carrera! ¡Tiró! ¡Gol! ¡El arquero a un costado, la pelota al otro, gran definición. Ahí está el encargado del cuarto penal para su equipo. ¡Tiró! ¡Palo! ¡Increíble la pelota! Pego en el palo, se sigue moviendo el arco. Vamos por el cuarto penal. ¡Tiró el arquero! ¡Pelota del arquero! ¡La pelota es del arquero que defiende magnífico los tres palos! ¡Tiró! ¡Atajó! 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 ¡La pelota es del arquero! ¡Tiene la definición en sus manos! ¡Mejor dicho, en su pie! Noyer, tiene que atajarlo. ¡No le queda otra! ¡Le pegó! ¡Atajó el arquero! ¡Oh, notable el arquero, magnífico! Así se preparan para el primer penal de esta definición. ¡Tiró el arquero! ¡Otra vez el arquero, el arquero, el arquero! ¡Magnífico Diego Latorre! ¡La figura de la cancha es el arquero! ¡Y ese penal! ¡Ese penal decidió el resultado del partido! ¡Enorme emoción, Diego! Una pena llegar hasta acá, después de hacer un gran partido en los penales. ¡No estuvieron a la altura! Hicieron un gran esfuerzo durante todo el partido. Pero los nervios le jugaron en contra. Estuvieron imprecisos en los penales. Y se van con las manos vacías. Vivimos una jornada inolvidable. Nos vamos a descansar completamente satisfechos. Gracias de parte de Rodolfo de Paoli y de Diego Latorre. Tengan ustedes muy buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La juega larga. Gracias. 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 ¡Ay, Clara! ¡Puede pegarle! ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar su equipo. Y se animó a encararlo nomás. Decía que estaba justo bien plantado, bien ubicado el defensor. Falta, falta, falta. Infracción, tiro libre. Tira un pase largo al vacío. ¡Qué pedazo de atajada! Impresionante el arquero. Hace vivir el fútbol, hermano. Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Zule. Kimmich. Rubén Díaz. Gana el balón poniendo la pierna. Balón largo por arriba. ¡Hermoso toque! Buen despeje. Estuvo rápido y atento. Se la saca de encima. Joao canceló. Pasó muy bien. Kimmich. Müller. Figo. Trapa, lucha y gana el balón. El balón es dura. El árbitro da tiro libre. Figo. Tira un pelotazo largo. Intenta alejar el peligro de su área. Debrin. Le ponen el cuerpo para moverlo. Los dos equipos están imprecisos con la pelota hoy. Está todo demasiado trabado. No puede hacer pie. Intenta un pase al vacío. Se mete. La agarró genial. Aquí está. ¡Gol! ¡Gritalo! ¡Gritalo! ¡Gol! ¡Que explote la garganta! ¡Gol! ¡Que explote el corazón! ¡Golazo! Señoras, señores. Amigos del fútbol. El árbitro marca el final del partido. Esta historia se ha terminado. Sinceramente, en lo ofensivo, estuvieron perfectos. Anotaron cuando llegaron y manejaron permanentemente el partido a su antojo. ¿Qué te pareció el partido, Diego? Creo que esto fue un recordatorio de lo efectivo que puede ser atacar por el centro si uno tiene los jugadores adecuados. Ante cada avance fuerte por el medio, los defensores no sabían qué hacer. Vivimos una jornada inolvidable. Nos vamos a descansar completamente satisfechos. Gracias de parte de Rodolfo de Paoli y de Diego La Torre, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.